¿Puedes dar un ratito a las manitas? Perdón, ahorita vengo. Ahorita vengo. ¡Auxilio! 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 ¡Auxilio, porfa! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, vengan! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Sáquenme de aquí, porfa! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! ¡Porfa! ¡Auxilio! ¡Cerraron la torre de la cámara! ¡Ya mira! ¡Esa es la goronita! ¡Adiós! Señor, disculpen, me puedo pedir, por favor. Fíjense que se lo voy a ir a traer a... el taxi. Le voy a dejar un ratito la manita acá. No me voy a demorar nada. ¿Quiere irse a mí? Sí, sí, sí. Solo voy a traer el taxi para que me lleve. Ahorita vengo, ahorita vengo. Espérenme. ¡Sáquenme! ¿Quiere irse? ¡Auxilio! 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 ¡Auxilio, porfa! ¡Ayúdenme, porfa! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Me tienen amarrado! ¡Ay! ¡En la Mira con Cariño! ¡Ay, señor! ¡Saluditos a la cámara! ¡Saluditos! Esperamos que les haya gustado esta broma, comente, comparta y denle like a la página de En la Mira con Cariño. ¡Nos vemos en una próxima!